Vamos a trabajar con el tema aceptación del libro Valor para Cambiar, página 129. Sí, pero para mí estas dos palabras se han convertido en una señal de que estoy rehusando a aceptar algo, ante lo cual soy incapaz. Mi mundo es rico en dones maravillosos, bellezas, una hermandad afectuosa, retos que me fortalecen y me preparan para una vida mejor. Vale la pena negar estos dones queriendo que las cosas sean diferentes, cambiarán las cosas por eso. No, prefiero aceptarlas con alegría, disfrutarlas totalmente y aceptar humildemente la realidad que mi poder superior me brinda sin ningún sí, pero. El tono duro, la palabra cruel, la aparente indiferencia de otra persona normalmente se acaban en pocos minutos. ¿Qué precio estoy pagando al aferrarme a esos pocos minutos? No me tiene que gustar la realidad para aceptarla tal como es. Este día es demasiado precioso para desperdiciarlo con resentimientos acerca de cosas que no puedo cambiar. Cuando acepto todo como es, tiendo a estar razonablemente sereno. Cuando me paso el tiempo deseando que las cosas sean diferentes, sé que la serenidad ha perdido su prioridad. Recordatorio para hoy. Aunque soy responsable de cambiar lo que puedo, si deseo paz mental, tengo que desprenderme del resto. Solo por hoy me amaré lo suficiente como para rendirme ante una lucha que está fuera de mi alcance. Cediendo puedes lograr la victoria. Hasta aquí el trabajo con el tema aceptación. Ahora vamos a desglosar este tema con las preguntas y las respuestas de la agenda. A través de quien puedo aceptar más fácil las cosas, situaciones y personas. Por medio de mi poder superior, estando enteramente dispuestos y con muy buena voluntad. ¿Cuáles son algunos de los patrones de comportamiento que no me permiten tener muy presente la aceptación en mi vida? La negación. El estar suponiendo, anticipando situaciones que en muchas ocasiones no llegan a concretarse. Y estos patrones de comportamiento mencionados en la pregunta anterior, a sentirme como me llevan. A la ira, al resentimiento, a sentir culpa, a justificarme y a adjudicarle culpas a los demás. ¿A hacer qué me llevan estos sentimientos negativos mencionados en la pregunta anterior? A la soledad, a un apartamiento impuesto por mí. Al aislamiento, a la depresión, a la frustración. ¿Y de qué carezco cuando no acepto la realidad de mi vida y también el pasado? De humildad. ¿Qué pasos me da mucha claridad en este tema? Todos en general. ¿Qué valores, dones o virtudes debo de haber adquirido con la práctica y aplicación de todos los pasos para que sea posible la aceptación en mi diario a vivir, la comprensión, la compasión, la confianza, sobre todo en mí mismo, la fe, la honestidad. ¿Qué principios son fundamentales en este tema? El descendimiento emocional con amor, los límites con amor, la oración de la serenidad, el padrinazgo y muchas reuniones de Alanón. ¿Y qué es lo que me enseña la página 92 del libro Valor para cambiar sobre la aceptación? Que tenga muy presente que antes de aceptar alguna situación, persona o cosa, existen las tres fases. Que antes de la aceptación está tomar conciencia y luego la aceptación y ahí sí puedo llevarlo a la acción. ¿Qué lemas me ayudan mucho con este tema? Todos. Porque el trabajo con los lemas me conducen a ser mejor persona. Vámonos con esta reflexión. Alguien me sugirió que dejara de concentrarme en cambiar, que primero pensara en aceptarme. Y eso me dio el incentivo que necesitaba. Hasta aquí el trabajo con el tema, la aceptación. Para todos aquellos que se están dando este fino regalo de ver y escuchar estos videos, les sugiero, lo sigan haciendo porque a través de estos temas que son de la filosofía de Alanón, aprendemos a vivir de otra manera, más en paz con nosotros mismos y con los demás. Muchas gracias. 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 Gracias.